Se murió mi gallo tuerto A las cuatro de la mañana me cantaba en la cocina A las cuatro de la mañana me cantaba en la cocina Lo traje de chimichagua y en mi barco se murió Lo traje de chimichagua y en mi barco se murió Pobre mi gallito teto, la peste me lo mató Pobre mi gallito teto, la peste me lo mató Cocoroyó, cantaba al gallo Cocoroyó, a la gallina Cocoroyó, cantaba al gallo Cocoroyó, a la gallina Se murió mi gallo teto Que será de mi gallina Se murió mi gallo teto Que será de mi gallina A las cuatro de la mañana me cantaba en la cocina A las cuatro de la mañana me cantaba en la cocina Lo traje de chimichagua y en mi barco se murió Lo traje de chimichagua y en mi barco se murió Pobre mi gallito teto, la peste me lo mató Pobre mi gallito teto, la peste me lo mató Cocoroyó, cantaba al gallo Cocoroyó, a la gallina Cocoroyó, cantaba al gallo Cocoroyó, cantaba al gallo Cocoroyó, cantaba al gallo